La gran temporada que tuvo Irving Lozano en el PSV de Holanda, sumado a la buena actuación en el partido contra Alemania, ha despertado el interés por algunos clubes importantes de las grandes ligas y pelearán por su fichaje al acabar la temporada. Recientemente el Everton mostró interés por el mexicano y ahora la Juventud, según Récord, quiere fichar al Chucky y está pensando realizar una oferta por el atacante mexicano. A estos dos clubes se les suma el Barcelona, pero que se dé este fichaje es complicado debido a que Barcelona ya tiene ocupada sus tres plazas de extranjeros y no planea deshacerse de ninguno en este momento. Las plazas las ocupan, Paulinho, Siño y Jerry Mina, el mexicano de 22 años es sin duda uno de los futbolistas más prometedores del fútbol nacional y del fútbol mundial, por lo que su actual equipo el PSV, lo ha tasado en 40 MD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!